Durante la tarde de este pasado martes, decenas de agremiados del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado iniciaron una manifestación en la capital potosina para exigir la reinstalación de aquellos afiliados, que fueron despedidos por la actual administración que encabeza Ricardo Gallardo Cardona. La ruta inició en el Parque de Morales para continuar sobre la calle de Manuel Nava e incorporarse en la avenida Salvador Nava. Fue en la calle Sierra de San Miguelito, donde los manifestantes se toparon con elementos de la policía estatal que bloqueaban su avance. Dicha situación provocó que los sindicalizados se enfrentaran con policías con el objetivo de proseguir con su camino. Entre el grupo de seguridad también se encontraba el titular de la Corporación José Luis Urbano Campo, quien discutió con varios de los presentes. De hecho, existe material gráfico de cómo el funcionario del Estado se hizo de palabras y empujones con quienes le reclamaban su actuar durante lo que era una marcha silenciosa. Voy a demandar a la policía decente y la voy a amenazar, la voy a demandar a la policía del Estado, la voy a demandar a la policía. Entre los señalamientos, se hacía mención del mandatario estatal, a quien denunciaban de violar la ley por los despidos que se han presentado al interior de varias dependencias de gobierno, la falta de pagos de quincena, aguinaldos y otras prestaciones. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.